Tras el rápido e intenso viaje junto a María, quien me acompañó hasta la hermosa Santillana del Mar, continúo mi viaje hacia el oeste. Paso a paso, aldea a aldea y ciudad a ciudad, la peregrinación avanza a buen ritmo. De este modo, no tardo en llegar a Colunga, una localidad donde busco al artesano Miguel Alonso, un rara avis dentro del gremio cuyo buen hacer con las gaitas me ha traído hasta aquí. A ver, yo mi profesión no era esta, mi profesión yo era, tenía tienda de ropa, vendía ropa y aparte de tener una tienda, también vendía por mercadillos. Entonces, un hijo que tengo, que es el que estaba por aquí antes, no sé si lo has de saber, empezó a dar clase de gaita, entonces yo empecé, digo, bueno, te voy a hacer la gaita y empecé con esa tontería. En la escuela donde él estaba dando clase, gustó y empecé así, con eso, y a última hora dejé lo que era la venta de ropa y me dediqué hasta hoy, que empecé más o menos en el año 1997 o 98, hasta hoy por hoy que llevo dedicándome a hacer gaitas, porque yo no tenía ni idea de lo que era trabajar madera, pero fue una cosa que yo creo que lo tenía dentro, no lo sé, porque yo procedo, mi vuelvo era de Galicia, era de Lalín y por ahí habría algún cachafeiro que haría gaitas y digo yo que por ahí vendríamos con alguna cosa, no sé. ¿Y el cambio fue para bien o para mal? Esto de la fabricación de las gaitas te da muchas alegrías y también te da muchos disgustos, porque te pones a hacer, investigar un puntero, una tonelada nueva, porque yo no tenía ni idea de nada, entonces investigas una tonelada nueva y a lo mejor ves que no te sale y a veces haces cosas que lo estás haciendo siempre igual y repetitivamente y a lo mejor uno de los productos te pones a probarlo y dices tú y no funciona y no va bien y qué pasa y lo hice todo igual y entonces bueno, tiene sus tal, pero bueno, yo estoy aquí aguantando lo que es la artesanía de hacer gaitas porque me gusta, aparte de que me gusta, si no me gustaría no estaría aquí. Otro tema es que yo, por ejemplo, también soy quizá conocido porque no sé tocar la gaita, yo me pongo a mecanizar y a hacer instrumentos, después tengo el hijo que me prueba, pero yo en realidad me pongo a tocar la gaita y toco cinco notas y ya no sé seguir. El proceso sería coger la madera en bruto lo primero, si la tienes seca, pues ya te pones a trabajar en ella, si no está seca la dejas 10 o 15 años, como mínimo. ¿10 o 15? Como mínimo, una madera para trabajar una gaita tiene que tener como menos 10 o 15 años de secado y estará aproximadamente entre un 7 y medio, 8 a un 10% como máximo de humedad. La empiezas a cortar en las piezas que te hacen falta para hacer la gaita y esas piezas después, deseleccionadas un poco, las vas a cilindrar exteriormente. Después del cilindrado ya vendría lo que es el taladrado interior. Después del taladrado interior se dejaría un tiempo de reposo porque se debería de dejar para que la pieza tire o se mueva porque la madera está viva. Y seguidamente sería mecanizar la pieza exteriormente. Después de mecanizar la pieza iríamos a un pulido exterior o un acabado, un anillado, ya unas anillas en latón, en plata, en materiales plásticos. Seguidamente sería ir empatando todas las gaitas, poniéndole silo, poniéndole corcho, ya taladraríamos los agujeros del fullo donde van los asientos. Ese sería el proceso más o menos de una gaita. ¿Qué tiempo me podría llevar a mí? Por ejemplo, una gaita normal, normal, con un roncon solo y tal, fabricando la mano enteramente como lo hago, si la haces en la semanita, está bien. Tras la rápida clase de fabricación de gaitas que me dio el simpaticísimo Miguel, a partir de ahora conocido como el luthier del don innato, vuelvo a la carretera para encontrarme en el centro del pueblo con una fantástica concentración de vehículos históricos. Una auténtica gozada que me da fuelle por unos cuantos kilómetros más. ¡Suscríbete al canal! Ha sido ahora, hace unos minutos, casi terminando la etapa, casi llegando a mi destino, cuando he descubierto, después de tantos años, que es estar cansado. Antes decía que cansado era estar fatigado, pero no, es diferente. Cansado es cuando vas caminando después de 6-7 horas y ves delante de ti, a 3 metros, una mierda, una bosta, en este caso, bosta de vaca. Y pese a que la ves, estás tan cansado que no eres capaz de cambiar el ritmo, de decirle a una de tus piernas que aminore, que no pise ahí. Eso es estar cansado. No dominar tu cuerpo y pisar la mierda. Eso es lo que me pasó a mí hace unos minutos. Y bueno, con ello, me llevo a la cama a otro aprendizaje. El significado, el verdadero significado, de estar cansado. Cosas del viajar, ¿eh? La universidad de la vida, que diría Ernesto. De nuevo arropado por la ya clásica niebla asturiana, alcanzo la meta de la jornada. La aldea de Sobrayu, donde tiene lugar una de esas anécdotas capaces de sacarte una sonrisa. Allí, en mitad de tan encantador entorno, en un albergue en miniatura y con ciertas limitaciones, leo en un cartel que al final de la tarde vendrá una furgoneta tienda dedicada a la venta ambulante. Un servicio a domicilio para el peregrino que nunca antes había visto en el camino de Santiago. Un hecho que agranda mi cariño y admiración por el mundo rural. Una vez más, un nuevo amanecer viste de gala el inicio de la etapa. Un nuevo día de caminata que me llevará a través de la conocida comarca de la Sidra. Una zona reconocida mundialmente por producir gran parte de la bebida asturiana por antonomasia. Yo, además, recordaré la jornada por haber conocido en el camino a Daniel, uno de los peregrinos más sensibles y valientes con los que me he cruzado en el camino. ¿Cuál es el camino primitivo? Bueno, first of all, that's not my first time. I did the camino primitivo three years ago. I've never heard of the camino before. My wife, that died of cancer four years ago, always wanted to do the camino. And when she died, I found a book of the camino in the library. And I remember that she said that she always wanted to do it. And in memory of her, I decided to bring her ashes at the finisteria. So three years ago, that's the reason why I did the camino primitivo. I had only 14 days, so I chose the one that would be suitable to enter the time that I had. So I went to the camino primitivo and I brought the ashes in the finisteria. So it was very emotional. So I did it more for her. And when I finished, I said, one day I'll do one for me. So this one is more for me. And I like physically challenge. So I'm an ex-marathoner. So I said, I'll do a complete one. Like I've seen other people that were doing 800,000 kilometers. And I said, one day I'll do one too. So this year I'm doing the El Norte. So I'm starting from Irún to Santiago through the, probably, I'll do the camino primitivo again because I like it. So I'm going to be able to hear it. Listen to the loables reasons of my new friend against the reto of the peregrinization me emociona. The cumplir el sueño of his wife, once she already is, is not, is a great honor to be seen in perspective. que el recuerdo de su compañera nunca se diluya o marchite. Junto a Daniel, conversando largo y tendido y disfrutando de la compañía mutua, llego a la ciudad de Villaviciosa, donde ahora sí debemos separarnos. Él quiere continuar sin perder el ritmo y yo quiero disfrutar la gran fiesta que tiene lugar en la villa y que conmemora el desembarco de Carlos V en la región. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Ahí está el mozo con el nido ahí, esperando que venga una ave, que ya te dije que los pases están pa' allá. Tras la animada fiesta en Villaviciosa, mi primer encuentro es la esperada ciudad de Gijón, una gran urbe costera conocida entre otras muchas cosas por su rico patrimonio marítimo, cultural y gastronómico. Una atractiva ciudad que requiere más tiempo del que ahora mismo yo tengo, motivo por el cual debo visitarla demasiado rápido. Suerte que ya la he visitado unas cuantas veces en el pasado. Mi siguiente destino jacobeo tampoco deja indiferente a los peregrinos. La renovada y cambiante ciudad de Avilés. En Avilés me dirijo al albergue de peregrinos de Pedro Solís. Regentado por la Asociación de Amigos del Camino en la Ciudad. Un albergue amplio y muy organizado que difícilmente dejará a un peregrino sin cama. Un lugar diseñado para el descanso y recuperación del caminante, donde aprovecho para entrevistar al presidente de la Asociación de Amigos del Camino en la Zona. La función principal es promocionar el camino para todos los asociados y simpatizantes de toda la zona de Avilés y comarca, realizando el camino, organizando las excursiones a los distintos tramos. Les hago los planos detalladamente para que cada uno haga lo que buenamente pueda. No todo el mundo puede hacer 25 ni 30 kilómetros. Eso en cuanto a la asociación. Esa es la función principal. Y siempre estamos haciendo el camino. Empezamos en Francia, terminamos. Año siguiente hacemos otro camino. El Sanabrés, el Portugués. Siempre estamos haciendo el camino. Y en cuanto al albergue, que lo gestiona la asociación, yo concretamente como presidente de la asociación, pues la función principal es atender al peregrino en las distintas facetas. Primero es recibirle, situarlo en las literas, en las habitaciones, informarle de todos los servicios que tiene el albergue. Una vez que el peregrino está ya situado en las habitaciones, luego les facilitamos toda la información, primero, respecto a Vilés, el casco antiguo, los restaurantes, los distintos museos que pueden ver. Y una cosa muy importante, que es una norma que yo he implantado en este albergue, es la tarde, la dedicamos a planificar la etapa siguiente, para que ellos no les pille de sorpresa, pues por overbooking y los distintos albergues, que vayan pensando que es municipal y que sea privado y que les cueste mucho más. Y yo me pregunto una cosa, ¿qué gana el hospitalero? Tenemos algo dentro que normalmente también hemos hecho el Camino de Santiago. Entonces, al hacer el camino, sabemos lo importante que es cuando llegas a un albergue, que te atiendan, que te den lo que te necesiten, que te contesten a las preguntas que haces y entonces la satisfacción de atender al peregrino, que se encuentra a gusto y que luego esa satisfacción la refleje en el libro de visita, esa es una satisfacción que es difícil de describir. El otro día me dijeron que el peregrino siempre va a ser peregrino durante toda su vida, ¿por qué pasa esto? Sí, es cierto, es cierto. El Camino de Santiago engancha, engancha porque es una vivencia maravillosa, la convivencia con otros. Los caminos físicamente que son encantadores, se va por bosques, en los bosques gallegos dicen que hay meigas, no sé si las hay, pero debe haberlas. Pero simplemente el contacto humano, la relación personal de unos peregrinos con otros, eso es lo que engancha verdaderamente del camino. Tras la charla con Jesús, me encuentro con otra experiencia motivadora que merece la pena conocer. La de Juan y su cambio radical de vida. Un testimonio realmente inspirador que he decidido no editar. En este caso, cada palabra vale su precio en oro. Bueno, mi historia comienza de joven, yo parto de... con 14 años empiezo a tocar el alcohol y empiezo con las adicciones. A los 16 empiezo con las drogas y me pongo en recuperación a partir de los 37. Habiendo ya estado en centros y con ayuda de mis padres y tal, pero no me recuperé. Entonces con 37 años llego a un programa de Alcohólicos Anónimos y es ahí cuando empiezo a recuperarme. Me siento integrado en el programa y empiezo un programa de 12 pasos que se llama. Y a raíz de ahí, pues llevo ahora dos años, dos años limpio y mi camino, pues bueno, llego al... el camino lo hago para una experiencia, para buscarme espiritualmente y para encontrarme a mí mismo, ya que mi vida, mi vida pasada es una vida un poco loca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una vida de adicciones, de desencuentros familiares, desencuentros amorosos, ¿no? A raíz del consumo y abuso del alcohol y de las drogas. Entonces este camino, pues me ha ido muy bien para, como he dicho antes, para encontrarme a mí mismo, ¿no? Y perdonarme muchas cosas, sobre todo, ¿no? Perdonarme cosas que anteriormente, pues, me han llevado a fustigarme a mí mismo, ¿no? A fustigarme y a... a no encontrarme a mí, a estar mal conmigo, ¿no? No sabía canalizar mis sentimientos, ¿no? Y... y... utilizaba mucho la ira, el rencor, el ego... Todas esas cosas, ¿no? Que nos hacen un poco, pues, encerrarnos en nosotros mismos. Entonces el camino para mí es una liberación para encontrar esos sentimientos que había perdido, ¿no? Por ejemplo, como el amor, ¿no? El amor, el amor al prójimo, la ayuda, todo esto que a mí me está aportando, pues, el superarme el día a día, ¿no? Y el saber que hay otro camino, que hay otro camino, ¿no? Que hay otro camino que se puede... que se puede escoger, ¿no? Que no es solo el camino que yo estaba acostumbrado o pensaba que tenía, que era el camino de... de que te he comentado antes, ¿no? Sobre todo de... de rencor a la familia, rencor a la pareja y... Autodestrucción. Exactamente, autodestrucción, autodestrucción. Yo llegué hasta intentos de suicidio y ya lo último, ¿no? Lo último que puede una persona ya esperar, ¿no? Que es quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que este camino te está ayudando a dar un paso al frente? Por supuesto. Me está ayudando y bastante. Sobre todo lo que te digo, a conocerme a mí mismo, ¿no? Porque yo bajo la sustancia y el alcohol no soy la persona que soy ahora hoy en día, ¿no? A mí el alcohol y las sustancias, pues es lo que te digo, van a llegar a ser una persona totalmente irresponsable, sin amor al prójimo, sin amor a mí mismo, que es lo principal, ¿no? Y aquí estoy descubriendo, ¿no? Que me puedo querer y queriéndome yo, puedo querer a los demás, ¿no? Y eso para mí es súper importante. ¿Y tú crees que tu experiencia está ayudando también a otros peregrinos? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Que puede ayudar a gente, sobre todo, ¿no? Que piense que no hay una salida, ¿no? Y yo lo que puedo transmitir es que estés donde estés, siempre hay una salida, siempre hay una salida. Sean adicciones, sean un plan familiar, sean lo que sea, ¿no? Siempre hay un fondo, pero siempre después de ese fondo, si uno quiere, hay una salida. Y eso, pues, es lo importante para mí transmitirlo, ¿no? Como yo te he dicho, vengo de un mundo que yo he tocado muchos fondos, ¿no? Y sobre todo el último fue muy grave, ¿no? Y a raíz de eso, pues, se puede salir, se puede salir. Y eso para mí es lo importante, ¿no? Y tú recomendarías a gente mayor, pequeña, de cualquier edad, que tuviese un problema parecido, que intentase realizar el Camino de Santiago. ¿El Camino de Santiago es un instrumento más para salir de esos fondos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, creo y estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que sí, ¿no? Porque, sobre todo, es lo que te digo, te ves tú y te conoces tú, ¿no? Interior, interiormente, que eso es lo principal, ¿no? Que mucha gente pensamos que nos conocemos y estamos totalmente equivocados, ¿no? No nos conocemos y lo principal es conocerse interiormente. Interiormente y saber de verdad lo que puedes transmitir y la esperanza que puedes dar, ¿no? Y esa es la fuerza que me da, ¿no? A mí para seguir y, por supuesto, que este no será mi último camino. Por supuesto, para mí esto es un camino de vida. Es un camino de vida y lo recomiendo a todo el mundo. Ya no que tenga problemas o que... Bueno, todos tenemos problemas. Sí, exactamente, todos tenemos problemas, ¿no? Pero que necesite, por ejemplo, una salida, una salida, un escape, ¿no? Un escape de decir, paro aquí, hago un stop en mi vida, me voy a reflexionar y a raíz de esto encauzar otra vez la vida. Y seguro que el pensamiento y como la verás será totalmente diferente de cómo entras en el camino de cuando la acabas. Hay mucho tiempo para pensar, ¿no? Sí, sí, sobre todo hay mucho tiempo que aquí tienes tiempo de soledad, tienes tiempo de risas, tienes tiempo de todo, ¿no? Aquí es lo que te digo. Pasas por una fase de etapas que lo vives todo, lo vives todo prácticamente, lo vives todo, ¿no? Las emociones las vives al 100%, ¿no? Si tienes ganas de llorar, lloras. Si tienes ganas de reír, ríes. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? No privarse de expresar los sentimientos, sobre todo. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? ¡Gracias!